En cuanto a las Jornadas de Igualdad, yo estoy convencida que la formación a todos los niveles y a todos los niveles, en todos los niveles y a todos los niveles, es muy importante, no solo en la Guardia Civil, sino en la sociedad. Formar en materia de igualdad es tan necesario como formar en el manejo del arma, en la disciplina policial, es muy importante. Este tipo de entrevistas, dar visibilidad a la mujer, también es importante. Pues para que todos vean que la mujer en la Guardia Civil, igual que en cualquier otro sitio, es normal, es una normalidad que estemos aquí y que tengamos este trabajo igual que cualquier otro. Creo que es positivo porque somos una institución que a pesar de ser muy valorada, muy poca gente, ahora cada vez más, pero mucha gente tiene un desconocimiento de las funciones que realizamos, de las especialidades que tenemos, de las posibilidades de carrera que tienen lo que es el Guardia Civil dentro de la institución. Creo que es necesario, aún en la Guardia Civil la mujer está muy poco representada y creo que esto es una forma de hacer ver a la sociedad que sí, que existimos, que estamos aquí, que es un trabajo que podemos desarrollar igual de competentes que son nuestros compañeros y es una forma también de darnos un poco de visibilidad a la mujer en campos en los que no es tan probable encontrar mujeres. Porque tenemos que dar visibilidad a la mujer en la Guardia Civil, porque si no eres visible, si no te ven, no existes. Y para conseguir realmente una igualdad real, tenemos que conseguir que sea también una profesión de mujeres, tenemos que conseguir que la Guardia Civil sea atractiva para las mujeres y que vean que también en la Guardia Civil hay mujeres de carne y hueso, como en cualquier otra profesión. Y bueno, al final la Guardia Civil es una profesión por y para las mujeres también. A mí me gustaría pensar que ya no son necesarias este tipo de acciones, que ya no hay que celebrar el Día de la Mujer, que ya no hay que hacer jornadas de igualdad, pero desgraciadamente todavía estamos labrando, creando ese camino, construyendo ese camino hacia esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Todavía es necesario hacer ver a la sociedad que puede existir esa igualdad y de hecho en muchas cuestiones se ha conseguido, ya no solo a nivel Guardia Civil, sino a nivel sociedad. Pero sí, sí me gustaría pensar que todo sea normalizado y que ya estamos en una situación de auténtica normalidad en este sentido. Bueno, pues yo pienso que hoy en día son necesarias para concienciar a la gente, para seguir concienciando a la gente de que hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. A mí me encantaría que en un futuro muy próximo, por ejemplo, no se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora, porque eso significaría que no hay desigualdades. Hoy en día, por desgracia, en algunos sectores siguen existiendo. Entonces pienso que estas charlas vienen muy bien para concienciar a la gente y también para que las niñas o mujeres tengan una figura de referencia. Las referencias son muy importantes. Saber que pueden llegar donde otras mujeres han llegado y que no hay ningún tipo de límites y de barreras y ejemplarizar, ser un ejemplo. Yo creo que son necesarias porque hoy en día la verdad es que la mujer hay igualdad, hay igualdad con la mujer, por lo menos en esta institución. Sin embargo, hay que recordar a esas mujeres que lucharon porque hoy en día las que estamos aquí, podamos estar aquí. Sin embargo, hay que recordarlas y yo, por lo menos, por mi parte, quiero agradecerles porque gracias a ellas estoy haciendo el trabajo que realmente me gusta. Pues porque creo que es súper gratificante poder celebrar estos 30 años de la mujer en la Guardia Civil que se tiene que dar a conocer, que tenemos que hacer ver a las chicas que entraron en el año 88 y han luchado y han estado aquí dándolo todo y han tal, pues darle ese reconocimiento a ellas, tanto a todas las que han venido detrás y pues nada, que esto sea por ellas. Sobre todo porque todo lo que sea prensa, televisión y todo lo que sea de publicidad ayuda muchísimo a acercar a la, sobre todo a la mujer, que es en este caso lo que nos ocupa, a la Guardia Civil y creo que es una herramienta fundamental para que el componente femenino se acerque a la Guardia Civil e intentemos cada vez ser unas pocas más. Son muy importantes, las mujeres en determinados sectores que son más masculinos necesitamos visibilidad, sobre todo por el tema de que el concepto que se tiene de policía, de bombero, de Guardia Civil es un concepto a lo mejor masculino, de hombre, y tú le preguntas a un niño a lo mejor dibújame un policía, dibújame un bombero y te dibujan un chico, no te dibujan una chica. Entonces luego cuando vas a reuniones, vas a tal y les muestras que hay mujeres bomberos, mujeres policías, mujeres médicos, mujeres ingenieras, se sorprenden. Y creo que es necesario, pero no solamente en la Guardia Civil, sino en todos los sectores. Necesitamos un poquito de visibilidad. Sí, yo creo que es importante, somos el cuerpo policial en el que menos presencia de mujeres hay y es importante que se dé publicidad, que se haga a la gente partícipe de estas jornadas, que vean las labores que desempeñamos, las diferentes especialidades, todas las opciones que hay. Creo que sí es importante. Bueno, en sí más que necesario, no lo considero necesario, lo considero bonito. Considero bonito toda celebración que pueda conllevar a la creación del cuerpo, como a la entrada a la mujer, como cualquier cosa que pueda evolucionar en nuestro cuerpo policial. Bueno, yo creo que más que por lo que estamos viviendo ahora en este mismo momento, es por lo que han tenido que luchar las mujeres que el primer día entraron aquí dentro de la Guardia Civil y por todo lo que ellas han conseguido, que gracias a ellas nosotras estamos aquí y vivimos lo que estamos viviendo y tenemos la oportunidad que tenemos. Entonces yo creo que más bien es en recuerdo a ellas y dándoles las gracias por todo lo que han luchado y por todo lo que han conseguido. Y en sentido general, aparte en el tema de igualdad, considero también que es importante darle publicidad a la Guardia Civil porque más de una vez me han preguntado cómo se entra o cómo tan rápido he llegado a ser teniente, porque realmente nadie tiene información acerca de los accesos. Si no eres perteneciente a una familia que sea militar, una familia que sea de la Guardia Civil, no hay información y yo creo que desde los colegios y los institutos habría que fomentarlo. La Guardia Civil es percibida como algo hermético, nos ve la sociedad, nos ve como una institución muy rígida. Es necesario este tipo de acciones para mostrar la imagen que realmente tenemos. Recuerdo que he colaborado con la universidad con unas chicas que estaban realizando un trabajo, un estudio y a raíz de tener más contacto con nosotros percibían la Guardia Civil de otra manera. De hecho, una de ellas se animó y me dijo que después de conocernos más de cerca se había planteado y de hecho deseaba presentarse a la Guardia Civil. Creo que son muy necesarios porque me he dado cuenta de que muchas veces el ciudadano desconoce muchas de nuestras funciones, al igual que especialidades también las desconoce. O sea, la gran amplitud que tiene la Guardia Civil en cuanto al servicio que prestamos de cara al ciudadano parece que solo conocen, muchas veces me ocurre que parece que solo conocen una parte, pero no todo el abanico completo. Entonces esto hace que también nos vean de una manera más cercana y conozcan todas nuestras funciones.